Nuestro analista Pablo Victoria. Don Pablo, muy buenas noches. Javier, buenas noches. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Bueno, parece ser que Sánchez ha vuelto a hacer el ridículo. En esta ocasión, su medida estrella para topar el precio del gas, por lo visto, la ha sacado adelante sin haber hecho los cálculos de lo que podría suponer y ha supuesto que no sale más cara la electricidad. Sí, efectivamente. Pero mira, Javier, a mí lo que me llama realmente la atención es que Sánchez no acude a dar ninguna explicación coherente de ninguna índole al problema con Argelia y particularmente en su cambio, la razón de su cambio de estrategia sobre el Sahara Occidental. Es decir, este señor no nos ha dicho qué es lo que realmente motivó ese giro tan inesperado que le está saliendo muy costoso a España. Y mira esto, su vicepresidente, Nadia Calviño, dice que el problema con Argelia está es porque está ella, Argelia, cada vez más alineada con Rusia. Lo único que nos falta oír es que la ruptura con Argelia nos libera de mantener una alianza con un aliado de Putin. Es decir, esto sí que toparía no solamente el precio del gas, sino que toparía, como dicen ahora, el problema con Argelia. Y aquí lo que tenemos es un problema geoestratégico de primer orden. Tenemos una relación conflictiva con Estados Unidos, tenemos unas turbulentas relaciones con Marruecos y tenemos unas relaciones de ruptura con Argelia. Y finalmente, al llanito que llegamos es que Argelia no está irritada con Europa. Lo que sucede es que está irritada con España. Y por eso nos tenemos que hacer una pregunta fundamental. Si haberle dado autonomía al Sahara Occidental ha sido bueno porque nos ha puesto del lado correcto de la historia, entonces nos preguntamos, o nos debemos preguntar, ¿por qué Alemania, Italia y Francia se alían con Argelia en contra de la política española con ese país? Es decir, o esto es una falta de solidaridad o estamos en el lado equivocado de la historia. Y lo que sucede realmente es que tanto Alemania como Francia como Italia se están preparando para el próximo invierno y nos están dejando en la nevera de la política geoestratégica internacional. Mire, Javier, Sánchez se debe ir de la Moncloa antes de que entregue los mares territoriales de España en Canarias. Nos está haciendo un daño tremendo. No solamente con esta topada, entre comillas, del gas, sino con esta equivocadísima política internacional que la ha sacado de un sombrero de su caletre que está absolutamente demente, por decir alguna cosa. Ha dado usted en el clau, don Pablo. Si Nadia Calviño dice que nos alejamos de Argelia para no alinearnos con Rusia, ¿por qué narices, en cuanto nos quitamos nosotros, van corriendo, como usted bien dice, Francia, Alemania e Italia, a ocupar el lugar de privilegio que teníamos nosotros? Y resulta que Sánchez dice que ha pedido ayuda a Bruselas, pero aquí la solidaridad comunitaria luce por su ausencia, porque bien que han corrido estos grandes socios comunitarios, ¿no? Necesitamos con una especie de OTAN para problemas económicos y políticos, digamos con nuestros vecinos, porque de lo contrario tenemos la absoluta insolidaridad. Y tal vez lo dije en alguna otra oportunidad en tu programa, que yo no creía que Bruselas se iba a meter en el problema de España con Argelia. Y aquí ya lo estamos viendo, están estos países saliéndose del marco, por lo menos de la solidaridad europea, que se supone debería ser muy fuerte, con un socio importante como es España. Bueno, ya ha visto lo que ha dicho Bruselas, ha dicho, Argelia, venga, anda, no rompas los tratados de amistad. Y nada más, me gustaría ver si les está llamando la atención, por ejemplo, a Francia, Alemania y a Italia, por decir, oigan, ¿qué hacen ustedes? No se ha quitado España y nos deberíamos, por tanto, alinear todos con España y no da la impresión de que vaya por ahí la cosa, ¿eh? Por ahí no va, por ahí ciertamente no va y yo creo que vamos a sufrir un perjuicio de marca mayor con esta política equivocada, errónea del señor Sánchez. Pues vamos a pasar un verano caluroso, porque poner aire acondicionado será caro, pero que Dios nos proteja cuando llegue el invierno y necesitemos el gas para la calefacción, porque puede ser terrible. Efectivamente, Javier, así estamos. Nos acordaremos de Rusia y de Siberia. Don Pablo Victoria, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Saludos.